ministro de salud matt hancock anuncia el resultado de la última revisión del sistema de tres niveles para inglaterra londres se enfrenta a un empeoramiento de la crisis por coronavirus con casi 32 mil casos en una semana según cifras oficiales primer ministro instó a la población a mantener las celebraciones pequeñas para reducir el riesgo de propagación de kobe 19 durante el periodo navideño parlamentarios tomarán el descanso festivo pero podrán regresar al palacio de westminster en cualquier momento si se llega a un acuerdo comercial posterior al bretzi la ruptura oficial con el bloque europeo puede ser una oportunidad para reforzar la relación entre el reino unido y américa latina así lo asegura cristina cortés directora ejecutiva del canning house emmanuel macrón presidente francés da positivo por kobe 19 el mandatario de 42 años todavía está a cargo de administrar el país y trabaja de forma remota dijeron desde el palacio del eliceo en un comunicado como si no nos siguen conmigo a los garrón presidente cifras oficiales primeros en un momento 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 en que se va a ganar para la fois el mundo a la ciudad o el camino que se va a ganar para la época de la semana全